que más miente soy a la fin para fin tv y tengo una reseña un poco distinta nunca pensé hacer tecnología pero me llegó algo empacado creo que la primera que hay en colombia espero que sí porque si se llama el título entonces obviamente viene en un paquete más grande me llegó a eeuu mi mamá me la trajo porque en colombia todavía no hay el apple cart que es lo que hay acá adentro entonces creo que la primera que hay pues al menos que se ha hecho vídeo entonces vamos a hacerle el unboxing como buen producto de apple siempre con los detalles materiales premium así viene blanco no las abre los colores la tarjeta es de titania con mi nombre si no saben yo me llamo así la manzanita el chip de atrás mastercard y el banco no tiene manda no tiene datos ésta la sacan para poder usar una tarjeta física con el apope yo por ser pues americano tengo mis cuentas en eeuu tengo social tengo todo el papeleo entonces si pude aplicar en colombia no se puede porque como es un banco de eeuu no pues no deja inscribir a personas sin el papeleo americano pero entonces yo pensé que no me van a aprobar está viendo el vídeo de marciano tech que hizo gabo la tarjeta voy a aplicar a ver qué pasa que yo me fui de san unidos hace rato entonces no es que tenga el mejor crédito del mundo pero me la aprobaron aproveché que mi mamá viajaba y me la trajo voy a activar la para ver si funciona la cosa es si me la reciben en colombia como no tiene nada pues si se activa desde colombia y si me la reciben esa es la otra cosa que me la reciban porque en colombia no hay apopey todavía que yo sepa recuerden yo no soy un reviewer de tecnología yo hago reseñas de sneakers de tenis y bueno me llegó esto y me pareció chévere compartirla con ustedes esta es la banda magnética para el swipe normal los beneficios de esa tarjeta son pues si pagas con apple pay te dan un porcentaje de plata que te devuelven por la compra si usa la tarjeta es otro si compras en la tienda apple te dan porcentaje ya los porcentajes creo que es tres y pagas con apple pay en el teléfono pero producto apple si mal no estoy y dos si usas el teléfono en cualquier establecimiento que reciba apple pay y el 1% si usas la tarjeta así creo que está entonces bueno mi gente ese es mi primer intento a review de tecnología entonces como me vieron cabo voy por ti ahí vamos y bueno no super chévere láser bueno es es una novedad no es una tarjeta necesaria porque no tiene buenas recompensas de uso ni rewards los intereses son altísimos creo que nada más la pedí pues porque vi el vídeo y probemos a ver qué pasa y salió entonces súper cool estoy muy contento vamos a probarla ya la voy a activar voy a hacer el screen recording de la activada para que ustedes puedan ver que eso nada más aquí si ven aquí dice que se acerque al teléfono y automáticamente se activa gente gracias por su tiempo vamos en el próximo vídeo y ya les vamos a ver cómo se activa vamos a activar la tarjeta ahí salió activar mi tarjeta activámosla listo ya quedamos listos activada para que no muestre nada y ya ahí quedó balance así se ve y ya está poniendo la tarjeta digital dependiendo al uso que le des es súper chévere i ah Gracias por ver el video.